Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en The Universe In Un juego que salió hace cositas de un año y yo sinceramente no he podido probarlo hasta ayer Vale, si es cierto que lo vi me parece por menos 13 en su momento Aunque bueno, como en su momento estaba en alfa, aún sigue en alfa ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene algún que otro fallo No obstante, lo estuve probando ayer unas 6-7 horas y la verdad es que está bastante guay Tiene mucho contenido y mucho entretenimiento de promedio Así que bueno, vamos a ir empezando y para la gente que no sepa de qué va, vale Tenemos un planeta que gobernar, y digo gobernar entre comillas Porque no somos gobernantes, sino que somos Dios, literal, somos Dios, vale Podemos mover con telequinesis ya sea habitantes, objetos o lo que no se le gana Podemos tirar meteoritos, podemos hacer que llueva, podemos hacer que se cree un incendio Podemos hacer un vendaval, un tornado, en fin, somos Dios, vale Podemos incluso hacer que la gente esté feliz, así porque sí, vale Nuestro objetivo obviamente que esta civilización que vamos a llamar nuestra, bueno, nuestra civilización Prospere, vale, así que vamos a darle directamente y vamos allá Tengo que decir que está en español pero las voces no, vale, así que eso hay que tenerlo en cuenta Porque vamos a hacer una pequeña explicación, van a hacer una pequeña explicación, un comentarista de fondo Y da bastante guay Por cierto, la civilización o estos humanos no son humanos, se llaman nuggets, vale La población de animales de un planeta puede extinguirse si no tienes cuidado Muy cierto Bienvenido al planeta tierra, bueno, al planeta madre No lo he dicho pero hay estaciones, vale Primavera, verano, otoño e invierno, o sea, va pasando todo Vale, vamos viendo como todo se va helando Bueno, especies están naciendo Tenemos un planeta llamado, bueno, planeta madre Colocar epicentro, colocar epicentro cerca de recursos esenciales para comenzar tu civilización Vale, vamos a colocar nuestro epicentro, bueno, sí, el epicentro de nuestra civilización En un sitio donde tengamos bastante espacio, bastantes materiales Como en este caso el tema de árboles y tal También vamos a tener que picar bastante, por así decirlo, vale Encuentra un lugar adecuado Vale, esto voy a saltarlo Perdón, podemos ir a todo el planeta, vale Así que podemos perder el tiempo que no se le gana Mira, aquí hay bastante... este me mola Porque tenemos esto, que esto creo que es un lago, vale, esto es un lago Eso me mola bastante Uy, que está bastante bien, eh Hmm Ahora no entenderéis, pero bueno, yo que ya tengo una visión en mi cabeza, vale De sobre cómo hacer todo esto Vale, sí, vamos a hacerlo en este de aquí Aunque este es bastante pequeñito, a ver, ¿eso qué es? Por eso son vallas, perfecto Vale, tenemos por aquí estas vallas Tenemos aquí también lobos, hay que tener cuidado con los lobos porque son bastante peligrosos Sí, sí, está guapo porque son animales en plan reales Vale, por así decirlo, son animales que ya existen en nuestra vida cotidiana Pero están como pintados, oye, tú guapos, tío Vale, vamos a ponernos justo aquí, sí Va a ser justo aquí Vale, vamos a poner esta pequeña, el epicentro de nuestra civilización A ver, aquí Sí, aquí va a ser Torre de la evolución ¿Estás seguro de colocar la torre de la evolución aquí? Sí Mira Así la vamos a llamar Eva Y a este Adam Erremites primitivas Investigación completada Vais a ver aquí abajo a la izquierda que tenemos esta, bueno, este panel de investigación Vale, esto es para poder evolucionar todo lo que nos dé la gana Desde fuego, molino de agua, pozo excavado Lo primero va a ser pozo excavado Tenemos, como veis, una cola de investigación de 5 Así que vamos a investigar El pozo excavado para que nos dé, pues eso, en este caso un pozo para poder hacer pozos Vamos a hacer también una bomba de agua, ¿vale? Que se llama molinos de agua Bueno, una bomba de agua Aunque ponga, por ejemplo, bomba de agua que suena súper moderno tal y cual No, no, son simplemente herramientas rudimentarias, ¿vale? Desbloquear luces en los edificios Esto, de momento no voy a hacerlo Vamos a hacer almacén de agua Porque tenemos en cuenta una cosa Si no tenemos un almacén donde meter ese agua, digamos, que hemos bombeado Pues cuando llegue el invierno vamos a morir deshidratados ¿Por qué? Porque el agua se congela, ¿vale? Los lagos se congelan, no podemos sacarla de ahí nada ¿Vale? Así que vamos a hacer esto de aquí No obstante, vamos a tener que hacerlo todo, ¿vale? Eso es así, pozo de cimiento Esto es para hacer un pozo de agua Vale, esto es para hacer un pequeño pozo de agua En el que, bueno, en el que poder beberse en algún río o algo cerca O un lago cerca Y esto, el tema de las luces, no me gusta nada Pero... Pero vamos a tener que hacerlo A ver Aquí dice herramientas, fuerza de... Vale, vamos a hacer primero este Y mientras se va haciendo Pero cierto, los nuggets Es decir, la civilización Hace cosas por su cuenta Vale, tened en cuenta una cosa Nosotros no es que seamos El tío que les dice lo que hacer No, no, ellos hacen lo que les dé la gana ¿Vale? Nosotros somos su dios Podemos influenciarlos ¿Vale? Por ejemplo, cuando creemos un ayuntamiento O creen elecciones Nosotros podemos influenciarles en lo que votar ¿Vale? Pero no podemos hacer que... Que no construyan esto ¿Vale? Esto ahora mismo es una casa Ellos se han construido aquí un residencial Que es como se llaman actualmente las casas Y vais a ver una cosa Yo puedo hacer, por ejemplo Aquí faltan... En este caso ya he puesto 5 de madera Y 5 de piedra Yo puedo hacer en este caso Como vais a ver por aquí Coger una piedrita de esta En este caso Y la puedo colocar aquí dentro O se va a tomar por culo La verdad Pero bueno, podemos hacer... Eso sí que es cierto Que somos un poco paquetoides a nivel de dioses Al principio, ¿vale? En este caso, como veis Ya le hemos puesto las 5 piedras ¿Vale? Aquí arriba a la izquierda veis... Bueno, ¿estáis viendo? Sí, ¿verdad? Aquí arriba a la izquierda Veis la cantidad de nuggets que creen en ti ¿Vale? Es decir, los seguidores que tenemos Aquí tenemos los puntos de Dios ¿Vale? Los puntos de creador Con esos puntos podemos Desde hacer tenekinesis Hacer cupido ¿El cupido qué es? Vamos a verlo El cupido es para enamorar a alguien ¿Vale? Literalmente podemos hacer que una persona Se enamore de otra ¿Vale? Y en este caso para procrear Porque es nuestra única función en este momento Que procreen, ¿vale? En este caso, no sé si están enamorados Vale, si pareja van Ambos están enamorados Le podemos decir también que prioricen aquí Es decir, que los dos vayan exactamente a este lado ¿Vale? Le digo esto Y deberían ir todos allá Todos los que estén disponibles irían para allá Mira, acaban de crear su primera casita Como veis es súper rudimentaria Tenéis en cuenta que es una civilización O sea, una civilización que acaba de nacer ¿Vale? Son casi que paletos ¿Sabes? Bueno, son paletos Aquí les acabo de poner un pozo ¿Vale? En este caso, para que hagan el pozo más rápido Necesitan cinco de piedra Pues voy a cogerle Perdón Aquí voy a cogerles la piedrita Ahí lo tenemos Ellos van a ir viendo que si pasan cosas sobrenaturales Como por ejemplo Que de repente hay cosas volando O que les ayudo a nivel de materiales Van a creer en mí ¿Vale? Mira que chulo Por cierto, podemos darle velocidad rápida Pero bueno, de momento quiero hacerlo así Para que veáis un poco como funciona todo Mira los tíos Mira el búho ese o el águile Lo que sea eso Como veis pone número de hijos ¿Por qué? Porque podemos hacer que procreen Obviamente Tenemos dos personas ¿Vale? Acabamos de empezar esta civilización con dos personas Obviamente tienen que crear entre sí Lo veo un poco extraño sinceramente Aunque por eso creo que son nuggets Y no son humanos ¿Por qué? Porque pueden reproducirse entre ellos Literal, son todos hermanos ¿Vale? Mira, de aquí van a poder beber agua ¿Vale? Que es un pequeño pocito En el que Van sacando agua ¿Vale? 020 A ver Dice Un pozo Porque está más introducido Dice Proporciona a los nuggets Agua potable y limpia Cuanto más cerca esté de una fuente de agua Más rápido se reapestecerá El número de, en este caso de la gota De encima del edificio Indica la tasa de rellenado del pozo ¿Vale? En este caso Uy, estaba haciendo Podemos hacer que procreen ¿Vale? Y vamos a hacer justo eso Pero necesitamos Necesitamos tener más puntos de creador A ver No queremos sonar como si nos estuviéramos quejando Para todo De vez en cuando Ellos nos envían cartas ¿Vale? Es como nos envían plegarias O oraciones Y en este caso son ellos Son Adán y Eva Como yo les he puesto de nombre ¿Vale? Le podemos cambiar el nombre Absolutamente a todo el mundo No queremos sonar como si nos estuviéramos quejando Pero se nos está haciendo difícil Hacer todo el trabajo Con nosotros dos solos ¿Hay alguna manera De expandir nuestra civilización? Quizás traer algunas manos extras Sinceramente Espero que haya una manera fácil De hacer esto Una que no implique meses de malestias Y ansias extrañas Seguidas de horas de dolor insoportable Podemos darle a ignorar O hacerlo ¿Qué vamos a hacer exactamente? Puedes hacer que dos nuggets Se enamoren conectándolos Con tu poder cupido Que es excelente Para aumentar la aprobación Puedes hacerlo seleccionando el poder A través del asesorio Bla 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 Esto es fácil Vamos a ver El hombre Y la mujer En este caso Solo está posible el tema De hacer de cupido Entre hombre y mujer ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo tenemos O solo somos ese dios A nivel de Bueno somos Es que no sé cómo explicarlo La verdad En fin Que no vamos a poder emparejar A un hombre con un hombre ¿Por qué? Porque nuestra función aquí es Que siga digamos La civilización ¿Cómo va a seguir? A nivel de reproducción ¿Qué es lo que se está poniendo bro? Mira, mira Toma, toma Toma Vamos Vamos ahí Se va a llamar ¿Cómo lo llamamos? A este Bueno, pueden salir varios Que sí, que es cierto Pueden salir varios O sea, de un mismo esto Pueden salir gemelos Etc, etc No he visto que salgan nunca trillizos Como se está poniendo tú Se está poniendo Venga ahí Dale fuerte Vamos a darle un poquito de velocidad Está poniendo ahí fino, fino Vale, ya está Oh, en serio dos Mira Estamos debatiendo Para llegar a un acuerdo Sobre los nombres De nuestros pequeños Adai sigue queriéndolo Llamarlo algo trivial Cállate Cállate señor, cállate Dice Le sugerí algunos nombres Más apropiados Pero él cree que me estoy Esforzando demasiado ¿Podrías ayudarme A resolver esta discusión? Es que claro Le ha llamado Stoney Vamos a llamarle Como mis hermanos Vamos a llamarle a este María ¿Vale? María Como a mi hermana Y a este Como a mi hermano Mayor Va Raúl No, mejor no Eh... Roberto ¿Por qué? Porque es que van a Chingar entre ellos La verdad Me parece un poco raro Que mis hermanos Chingarse entre ellos Pero bueno Así que le he puesto El nombre de mi hermana Y el nombre de mi De... Bueno Del novio de mi hermana Vaya Vale Aquí como veis Esto es su casita ¿Vale? Digamos el residencial Donde están todos Ocupándose y todo eso Y bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Para empezar No tienen Agua ¿Vale? El agua que tienen ¿Qué pasa? Aquí vemos las estaciones Aunque de momento Tenemos muy poquitas cosas ¿Por qué? Porque no Oh mira que guapa la ballena Porque no tenemos puesto Un puesto de meteorología Almacén de agua Vale Vamos a construir por aquí Más cositas Vamos a poner Una bomba de agua ¿Por qué? Dice La bomba de agua Es una herramienta Aunque no lo veis el todo Igual lo pongo al lado derecho Es que en el lado derecho También salen cosas La bomba de agua Es una herramienta esencial Para llevar agua A tu civilización No sabía que digo Cojones Fue entretenido Fue entretenido ver a los nuggets Correr de un lado a otro Entre el lago Y el epicentro Con agua en sus manos Pero estas cosas Se vuelven tediosas Las bombas Solo se pueden colocar Junto a lagos dulces Vamos a ponerlo justo aquí Vale ¿Esto qué es? Madera Y Eh Vamos a poner No sé que ya Ahí está Ponemos la telequinesis Vamos a coger Maderita De momento Como veis aquí arriba Son cuatro los que creen en nosotros ¿Vale? O sea Hay cuatro creyentes actualmente Hay que tener muy en cuenta eso Porque a más creyentes A más creyentes tengamos Más puntos vamos a ir consiguiendo Poco a poco ¿Vale? Vale Vamos a ver si ellos Mira Aquí arriba a la derecha Veis Tanto el número De nuggets que tenemos Y a la derecha El número de nuggets Niños que tenemos ¿Vale? Es decir Los que todavía no pueden trabajar Pero de momento ya son cuatro Los que creen en nosotros Almacén de agua En 25 completada ¿Vale? Para poder hacer Un depósito Depósito vamos a hacerlo Creo que va a ser Aquí voy a hacerlo Vamos a ponerlos todos pegados Además Este aquí Es que hay una cosita Por ejemplo Hay una herramienta Que es la de hacer llover Que de momento no la tengo Pero bueno Que así puedo rellenar Los pozos de agua Cuando me dé la gana ¿Vale? Por si pasa algo Que sea congelado O lo que sea Pues puedo directamente Hacer que llueva ¿Vale? Vale Aquí falta piedra Vamos a coger Esa piedra Que nos falta En este caso Va a ser para aquí Aunque también Podríamos hacer Que ellos mismos Lo hicieran ¿No? Pero bueno Ahí está Si directamente Tenemos que dejarlo pulsado ¿Vale? Si no dejamos pulsado Y directamente lo tiramos Puede pasar lo que hemos hecho Al principio Que la piedra Saca despedida Y podemos matar a alguien ¿Vale? Eso es lo malo Que podemos matar a alguien Me acuerdo de la primera partida Que hice eso con un árbol Lo dejé caer sin querer Y me cargué a un niño La verdad Pero digo Me cago en la hostia Pero bueno Vamos a intentar que no sea así esta vez Ahí está Faltaría una piedra más Este que tiene No haciendo nada Roberto Hijo Eres un poco vago Eres un poquito vago También es cierto Como veis aquí Este niño Este nugget Es aún un niño Pero eso no puede hacer nada todavía Vale Aquí vemos al padre Adán Ahí Boca seca Pero aquí tienes agüita ¿Verdad? Si tiene agüita Vale Ya está Bueno está Con los materiales necesarios Como veis ahora van construyéndolo Se ha unido Eva En este caso Bueno A la A la construcción del hogar Compañeritas ¿De dónde estáis? ¿Cuánto le falta esto para crecer? Le falta muy poquito Al momento que crezcan Y sean adultos Podrán construir Vale Vale aquí falta piedra Vamos a poner piedrita Esta piedra Esta Esta por aquí Lo he dicho Puedo hacer para que se vaya todo Mucho más rápido Pero total Es un poco tontería Lo que voy a hacer Es conseguir los árboles Desde lejos Ah No tengo punto de creador Esto lo que hace Es producir agua Vale Producir Coger agua En este caso es agua dulce Por lo que no tienen que Potabilizarla Vale En este caso hay 12 millones de agua Vale 12 millones de litros de agua Podría ser Supongo que lo contarán en litros No lo sé Vale Vale El 20-0 significa A ver Lo lo pongo por aquí La barra de progreso Muestra la cantidad actual De agua Generada por todas Sus bombas de agua Y no es actual Vale El de la izquierda Es lo que cogemos El de la derecha Es lo que utilizamos Supongo Vale No obstante Eso es bastante importante Tenerlo siempre llenito Mira como veis Se han puesto todos a picar Por cierto Bueno a picar A talar mejor dicho Ya los 4 son adultos Vale Por lo que los 4 Ya pueden ponerse a trabajar Vamos a poner Mientras más cositas Investigar Vale Pozo de cimentación El pozo de agua Ya lo tengo listo Bueno lo va a hacer Bueno lo estoy haciendo Ahora mismo en estos momentos Depósito de agua Ya lo tengo Depósito de madera Mejorar el depósito Eso ya lo tengo hecho Vamos a ir por el fuego Y a partir de aquí Vamos a ir dándole todo esto Vale Esto lo que va a hacer Es que el depósito Bueno Desbloquemos las luces De los edificios Aunque eso Nos da un poquito igual Más o menos Vale El hambre del naga Es reducido en un 5% Vale Vamos a poder crear comedores Tiempo de cocción Reducido en 2 segundos Adelante Mientras haciendo todo eso Vamos a ir viendo Nuestra civilización Este va a ser El primer depósito De agua De nuestra civilización Vale Aquí ten en cuenta Muchas cosas Como por ejemplo Con no tirarle cosas A la cabeza De verdad Porque podemos matarlos Que no les ataquen Los lobos Los lobos Podemos hacer una cosita A ver si nos Vale Ya tenemos un puntito más Vamos a hacer una cosita Vale Lo siento mucho Pero No podía dejar Que muriese ¿Vale? Alguien de nuestra civilización Ahora ha sido tan temprano Así que le he tirado directamente Bueno No era muy buena idea Tirarle el lobo Muerto ahí al lado del pozo Pero bueno Vale Están bebiendo ¿Verdad? Bueno Tienen sed Van a beber agüita Perfecto Vale Esto como veis Se va a ir rellenando poco a poco ¿Vale? ¿Cómo se va rellenando esto? De esto de aquí Del sobrante de aquí Vale En este caso hay 20 de sobrante Por tanto El sobrante va viniendo Aquí poquito a poco ¿Qué pasa? Aún no tenemos O no sabemos En qué época estamos ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos Una torre de meteorología Esa torre de meteorología Nos dice En qué época estamos O cuánto falta Para pasar a la siguiente Estación del año ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Si nosotros nos centramos En coger agua de aquí Ahora mismo Y resulta que el invierno Ya llega Vamos a morirnos de sed ¿Vale? Porque durante el invierno No podemos beber Del lago O coger agua del lago Vale Podemos mejorar cositas ¿Por qué no podemos Coger cosas del lago? O poder Coger cosas del lago Porque se congela Mientras cual O sea es realista En ese sentido Vale Podemos mejorar el pozo Como vemos Mira La banderita verde Que ponga al lado De cualquier construcción Cualquier edificio Indica que podemos Mejorarlo ¿Vale? Aquí podemos mejorarlo Con más piedra Perfecto Vale Esto es para que puedan Coger mucho más agua ¿Vale? En vez de ser un pequeño charquito Que sea un charco Que sea un charco Ya en plan Chulo chulo Vale Vamos viendo Como van recogiendo Los recursos ¿Vale? Porque van Están siempre talando Y haciendo cositas ¿Vale? Y ya de momento Lo que dejan en el suelo Luego esto que dejan en el suelo Pues si hay alguna cosa que hacer Como en este caso No mejora el pozo Pero lo que van a hacer es Mejorarlo directamente Coger esos recursos del suelo Y para adentro Vale Vamos a ir viendo Que podemos hacer de momento Vale Podemos hacer un archivo No lo he dicho Pero solo podemos guardar En este juego Si tenemos un archivo ¿Vale? Un archivo es Bueno Dice La historia se va haciendo cada día Vamos a hacer una cosita Voy a poner mientras Esto por aquí ¿Vale? Voy a poner esta La cámara mientras por aquí Luego ya la cambiaré ¿Vale? No preocuparse La historia se va haciendo cada día Sería un lástima Si tus acciones fueran olvidadas Considerando que tú Haces la mayor parte del trabajo aquí Este edificio Registra tu civilización En su estado actual Para que puedas recordarla más tarde De todas formas Requiere recursos para funcionar Así que intenta mantener Las reservas llenas O no podrás guardar tu progreso Tenemos que crear un archivo ¿Vale? Para, bueno Como he dicho Para poder guardar en este juego ¿Vale? Eso es Ah, vale Eso es el epicentro Vale, no se ve que era eso Vale, vale Vamos a hacer El archivo justo al lado del epicentro Si podemos Vamos a ponerlo justo Aquí Vamos a ponerlo más o menos ordenado Siempre Vale Perfecto En cada edificio hay que dejar trabajando Siempre a alguien ¿Vale? ¿Veis que pone Eso? Esos que están Que se han puesto Como veis Colaboradores para hacer esto Tenemos muy poquitos recursos Tenemos muy poquitas cosas De momento Pero bueno También siento que tenemos Poca civilización ¿He escuchado a venir un elefante? Creo que sí Sí, se me ha hecho escuchar un elefante Vamos a hacer En la siguiente Que procreen ¿Vale? Aunque no tenemos No Son 20 Como veis Son 20 puntos de creador Para hacer Un regalo de amor ¿Vale? Para que Roberto y María Tengan niñitos ahí Los pobres Porque aquí si no No podemos avanzar Si no iríamos muy lejos Vamos a avanzar un poquito Todo esto ¿Vale? Para que vaya mucho más rápido todo Para que avance el tiempo Y todo eso Vale Esto va avanzando ¿Vale? Están cogiendo maderita Para traerlo aquí ¿Verdad? Vale Ya lo están haciendo Progreso Vale A ver que podemos hacer mientras Vale El archivo ya lo hemos hecho ¿Verdad? Vale Estad atentos a los estandartes Que se izan junto a los edificios Esto generalmente indica Que el edificio requiere Un nuevo trabajador O que no está siendo Provisto de agua Consejo Esto se conoce comúnmente Como bandera roja Aunque la bandera No sea necesariamente roja Vale Como veis aquí Hay Bueno Como veis Hay como si fuera Falta de algo Vale En este caso Este Que falta un trabajador Vamos a asignar un trabajador Y va a ser Adam Vamos a poner Adam Va Vamos a poner Nombre de la partida Mundo Mundo Melo Vamos a poner Mundo Melo Vale Como veis Se va a ir Autosave Este vamos a borrarlo Mundo Melo Vale Perfecto Como veis Se va guardando Cada 35 minutos Vale Porque se lo hemos dicho A Adam Vale Que lo haga así Podemos hacerlo Que no haya autoguardado Cada 15, 360 minutos Lo hemos puesto en 35 Por si acaso La verdad Que va a ser más o menos La duración de los episodios Más o menos Vale Y además está chulo Porque mira Está ahí el tío ahí Como Está haciendo literalmente eso Está archivando cosas Vale Está notando todo lo que va pasando Vale Está muy chulo La verdad es que el juego Tiene muchísimo contenido Pero un montonazo Vale Vamos a hacer otra cosita En este caso no podemos hacer nada Nada más a nivel de edificios No También podemos hacer megaconstrucciones Y un montonazo de cosas Vale ¿Cómo va el pozo de agua? Vale El pozo de agua bastante bien Va a un 17,7% Y subiendo Eso es muy muy buena señal Me gusta Como veis hay temperaturas ¿Por qué? Porque bueno Pues sí Hay mucho calor Hay Sí la temperatura es demasiado alta El agua puede evaporarse En este caso no El agua ¿Quién está por aquí? Madre mía Ya están ahí chingando Como os hemos dicho Ellos chingan cuando quieren Y hacen su vida como quieren Nosotros somos un poco Somos Dios Vale Aquí dice realmente Aldo One Perfecto Somos Dios Podemos influir en ciertas cositas Obviamente si ellos creen en nosotros Si no creen en nosotros No podemos realmente influir en ellos Vale En este caso sí Ha sido de nuevo Adán y Eva Adán y Eva Por eso si queréis que le ponga algún nombre A los A los Nuggets Puedes decírmelo en los comentarios La verdad Podemos cambiarle de nombre En cualquier momento ¿Vale? En cualquier momento Bocase Capua Ay ¿Qué habrás hecho? Mira, mira Otros dos niños Madre mía ¿Cómo están tú? Otros dos niños están por aquí Perfecto Vamos a hacer un poquito el tiempo Porque si no Vamos a poder hacer mucho más Vale Estos dos Pequeñajos que vemos por aquí Serán los dos primeros suscriptores Que me digan su nombre En los comentarios ¿Vale? Vamos a hacerlo de esa manera Por cierto Dale un buen like a esta serie Porque la verdad es que Tiene muy buena pinta Y hostias Deciros que Jugué unas 6-7 horas Y del tiro en todas O sea, estaba muy entretenido Porque es que van pasando cosas Eh Hay Omnis Mira, aquí hay un meteorito A ver Los meteoritos Los podemos coger ¿Vale? Los podemos romper El cielo se está cayendo Estos objetos misteriosos Podrían ser un regalo O una maldición De los dioses De los cielos Abrirlos es arriesgado Pero pueden contener Un conocimiento invaluable Para hacer avanzar Tu civilización ¿Por qué dice esto? Porque pueden contener Una Una plaga ¿Vale? Una peste O también pueden contener Que casi siempre Recursos O O planos de nuevas cositas Vamos a cogerlo Llevar el epicentro de investigación Vale ¿Habéis escuchado Si que se ha ¿Escucháis eso? Eso es una nave Voy a dejarlo aquí Tranquilamente Como os he dicho Había Omnis ¿Vale? Hay UFOs Realmente extraterrestres ¿Vale? Y vienen De vez en cuando Se cargan casas O sea, son unos hijos De perrilla La verdad ¿Qué está haciendo? Va a estar haciendo Con chiquillas ahí Perfecto Vale, ya podemos abrirlo aquí ¿Verdad? Vamos a abrirlo Gana las tres recompensas De la caja Incluso los malos Me he cargado a cuatro Tío ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Este es Adán? No Me he cargado a Adán Ay, madre ¿Qué? ¿Qué? What the fuck O sea, me ha venido Literalmente lo peor Que podía pasar O sea Tío What the fuck ¿Qué cojones? Solo me quedan dos La he liado Pero pardísimamente Madre mía La que he liado La que he liado tú ¿Este quién es? El Kakuka Y encima Y encima Y encima Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, bro? Madre mía Fíjate Digo, va No lo voy a mover Digo, me hubiera gustado Ponerlo en otro lado Vale Y así abrirlo Pero digo, va No voy a gastar cinco puntillos ¿Por qué no? Que, madre mía Que la que he liado, tío La que he liado, bro La que he liado Y encima esto Se ha quedado huerfa No, madre mía Si es que me he cargado a Dan y Eva Se me he cargado a todos, tío What the fuck La que he liado, tú La que se ha liado Guau, pues esto Sinceramente No, vamos a tener que empezar de nuevo Bueno, no Vamos a hacer una cosa A ver, ha pasado eso Pues ha pasado, ya está Se ha quedado así Y punto Lo que ahora no sé Es que no pueden No, porque a ver Vale, María está Kakuka ¿Dónde puedo ver Si es hombre o mujer? De milagritos Vale, nos vamos a salvar Porque ella es O sea, porque él es hombre Vale, nos vamos a salvar por eso No por otra cosa Porque él es hombre Y ella es mujer Vale Ha muerto a Dan Eva Roberto Otro niño Bueno, otro niño Creo que era Sí, otro niño ha muerto también Eran What the fuck Esta es la segunda generación De momento no puede hacer nada Porque creo que este Todavía es un niño Sí Qué pena, tío O sea, madre mía Cómo ha empezado esto De fuerte, tú Vale, estoy parando a tener 20 puntos de creador Para meterles ahí Un poco de prisita ¿Vale? Vaya liada parda Tú que le hemos hecho Vale, de momento Están bastante bien Tienen tema de agua ¿Cómo va el agua? El agua va bastante bien Casi al 50% Tienen mucho, mucho, mucho Mola bastante Mientras que no haga demasiado calor Está a 7 grados Está bien, la verdad Estaría perfecto Ha llegado el otoño Como estáis viendo Por aquí abajo a la derecha Lo he dicho Me he planteado Me estoy planteando fuertemente Si empezar de nuevo ¿Vale? Porque si no va a ser Un avance muy, muy lento En fin, lo he dicho Dejadme en la caja de comentarios Si queréis que empiece De nuevo ¿Vale? Es decir, empiece ya Es que ha sido muy mala suerte, tío Quería haberlo hecho bien Y fíjate Adán Muerto Eva Más de lo mismo Roberto Muerto El hijo Es que han muerto 4, tío Eso es una 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 castaña, sinceramente Pero bueno Ya encima viene para aquí el invierno Vamos a guardar por aquí Mundo Melo Vamos a guardar Eh Lo que puedo hacer es Vale, no hace falta Lo que puedo hacer Es cargar la partida Pues mira Lo hemos cargado La verdad No he dado así que la opción a eso The Universeing Está basado en una historia real Una historia La nuestra He vuelto, amigo He vuelto Vamos a ganar Civilización A ver si están vivos Es como si Dios hubiera hecho un rollback ¿Vale? Como somos Dios Pues podemos hacer todo lo que nos dé la gana Sí, siguen vivos Vale, por aquí Esta que es Esta es Eva Este es Roberto Que es un poco así Mulatito Perfecto Vale, pero he dicho Vamos a ir quedándolo por aquí Esto en vez de ponerlo cada Perdón El archivo En vez de ponerlo cada 60 minutos Cada 35 Voy a ponerlo cada 15 ¿Vale? Podemos ver justo por aquí Cada 15 Perfecto Debes a suscribir Perfecto Ahora sí que sí Lo he dicho Vamos a empezar desde aquí Porque ha sido un completo desastre Deberíamos empezar a hacer Todo el tema de las investigaciones Porque se han reiniciado Como Dios De esta nueva civilización He decidido Volver atrás La verdad No me gusta la pérdida de seres humanos Al menos de momento Esto me voy a dejarlo por aquí Porque esto sé que va a explotar De nuevo sí o sí La verdad Ha sido un completo desastre Vamos a quedarlo allí Vale, no voy a hacer absolutamente nada con eso Sé que está allí Así que Eh, pero está un chingado de nuevo La vida se abre paso ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Bueno, pues ha sido la Danieva Supongo Sí, porque Adano está aquí Vamos Venga, venga Termina ese buen chingueito Vale Vamos a dejar que salgan esos dos Y lo he dicho El nombre de las dos primeras personas Que me digan Pues Qué nombre ponerles Pues se los pondré Vale A ver ¿Ha tenido alguno? Sí, ha tenido dos niños Perfecto Mira, mira Vale, un niño Y una niña Perfecto Malati Y Azubi Azubi Así nada, lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado este primer episodio Ha sido un poco catastrófico Y vamos bastante bien Hasta que No sé, el destino Ha decidido que Bueno, que todo explote Y se ha llevado cuatro por delante Madre mía, tú Me he disparado aquí abajo Que tenemos nuevos nuggets Perfecto En fin, chavos Les he dicho Un placer Un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Pero un día They turned their gaze To the stars Searching for others Like me What they did not know Was that they were not alone ¿Qué tal? ¿Qué tal?